Tu 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 tendría que haber ido a cambiar la yerba y a calentar más agua pero no importa vamos a seguir como vamos como nuevamente podamos por estos lares para el siguiente capítulo me encargaré de corregir eso Bueno maestría maestras como vas mi nombre es Zacatey y aquí les traigo un nuevo capítulo de capítulo anterior nosotros avanzamos por una suerte de campo de mina jugamos un poco de ping pong ah no, para, es lo último que hicimos ah si, morimos por bichos, hicimos explotar media base e hicimos comer ciencia no es más que tengo los apuntes y para este capítulo nos depara más muertes, más bichos, más ciencia, más explosiones y más flow o no quizás, quizás, quizás no quiere flow quizás esto no quiere flow no le gusta el flow ahi esta rindo tanto del poder del flow, bich tengo miedo de lo que pueda parecer esto es onda micro hay un centímetro de agua y te podes tirar desde mil metros a la puta que te parió no la caga porque no me bastaba con la poca vida que tengo no no ni si hay que Hay alguien más Quiere un poco de amor Nadie quiere más amor Seguro está de oferta Dos por uno En amor Ok Dame un poquito de amor a mí Que me hace falta ¿Qué hace esto? No sé Pero sé que hay que girarlo ¿Por qué? Porque soy científico Mía mami Estoy haciendo ciencia Hijo Has matado a mil personas Y no sé cuántos Seres de otros planetas Eso es parte de la ciencia mami ¿Para qué crees que se hizo la ciencia? Para la guerra ¿Crees que se inventó para dar mejores condiciones de vida a las personas? Ah, pobre luz No sé La crea No sé Bien, bien. Ok 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 Abrime eso Abrime eso Avanza Avanza Ok No No Ah, sí, sí Todo correcto Oh, ¿qué es ese hinch? ¡Respite! Hola Hola Sí, sí, sí Lo que vas a decir No te lo voy a negar No sé si No sé si deberíamos ir más allá Esto no parece correcto Parece que es un caldo ¿Vale? Sí, quieta ahí Después tengo acá No, 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 no No te lo voy a negar No te lo voy a negar No te lo voy a negar Bien Espera, todos los dudas Sí Ahora quiero Clear, man No te lo voy a negar ¡Cantan eso! ¡Vamos a correr como la helo! Oh, sí ¡R correr como la helo! Acuérdame que no pienso que no tiene mucho sentido Pero bueno Ah Esa, entra Muy bien Ok Ah, fuck, me acuerdo de esto Ah, fuck No, 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 no 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 No, no Ah Ay, 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 ay Pero la reputa que te par... Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay I'm in, sir Do you copy? Forget about Freeman We're abandoning the base If you have any last bomb targets Mark them on the tactical map Otherwise, get the hell out of there Repeat, we are pulling out And commencing airstrikes Give us targets Ah 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 No, 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 no 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 No! 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 No me hagas tener que ir otra vez hacia... No, no, no No, no me parece bien No, no me parece bien No me parece bien No No me parece bien No me parece bien Andate, no Salí de acá Bien No Bien Fuck, 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 fuck Ok 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no se vale Porque no te quiero Porque yo Me va a caer uno de estos cascotes y se me va a caer en todo ¡Complejo lambda! ¿Qué onda? ¡Guau! Ok O ¿Qué? ¿Y cómo se suponía que se supiera eso? A ver, hay que saber con mis poderes científicos Claro, está bien No sé si el caso te lo haces Gracias por ver el video Creo que cometí un error Puede que haya cometido un error Puede y solo puede Que haya cometido un error Pero... Parece que no tiene una especie No, no es así No, no es así No, no es así No, no es así No ¡No! ¡Como el plomo! ¡Por favor! ¡Ayúúúúú! ¡Cuánta justicia en el mundo, ¿no? ¡No! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡Espero no choc! ¡Realmente se dispensas en el barco! ¡No nunca,구려�es! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Ya está! ¡Ay, la puta, yo que parió! ¡Ay, yo que pariós! ¡Ay, la puta, yo que pariós! ¡Ay, la puta! ¡Ay, la puta! ¡Ay, la puta! ¡No sé! ¡Por qué todo se da esa mierda! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Calmate! ¡Calmate! ¡Me calmás! Y ahora... ...en lo que yo... ...se activo con esto... ...salto acá... ...corro como... ...como si no hubieran mañana... ...como... ...unos pacoturas ahí... ¡Au! ¡Me hago comerciante! Salgo partida... ...como... ...como weir8, NO, 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 NO! Ay, la puta que lo salió ¿De dónde carajo salen? ¿Qué hacen? ¿Se ponen zafa a esto? Este es su propósito de existir Bien Bien Sí Vamos, carancho No Y cuando uno dice no, es no No ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué dije que no? Chao, no 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 Matrimatra, que Dios lo bendiga y si no creen en Dios La verdad, mucha suerte Nos vemos en el próximo capítulo de High Te like, putin Chau, chau 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 Gracias.